¡Vamos a presentar sobre todos aquellos que han nacido aquí en Santa Teresa y los que nos hemos criado y hemos venido de otro lugar y vivimos en Santa Teresa mucho tiempo y recordar que estamos en una localidad centenaria y a partir del centenario de Santa Teresa cada una de las instituciones empezó a cumplir también sus 100 años de vida y bueno, no todos los pueblos cuentan con un historiador con alguien que se ha ocupado de buscar, de preguntar y de ir escribiendo para que quede en la posteridad y que estos 100 años no hayan sido en vano. Por eso para mí es realmente un placer estar esta noche aquí y que también los dirigentes que les toca hoy el momento trascendente de festejar estos 100 años la historia, el destino querido que ellos tienen al frente de este querido Club Independiente y Tiro Federal. Para no ser tan protocolar, ¿qué les parece si arrancamos con un fuerte aplauso para todos los que engrandecieron el Club Independiente y Tiro Federal? Y para darles la bienvenida, invitamos al señor Hugo Disperati a saludarlo justamente, actual Presidente del Club. Fuerte el aplauso. Bueno, muy buenas noches a todos. Les quiero agradecer por estar acá, presentes, autoridades comunales, todavía no ha llegado, el señor Germán Chacomino también que está por venir. Bueno, hoy me tocó estar estos 100 años, es un orgullo de estar Presidente, la verdad que agradezco a toda la comisión que tengo detrás, gente que ha colaborado por los 3 o 4 meses que venimos organizando. ¿Qué otra cosa que les puedo decir? Gracias por ayudar a todas las instituciones que han colaborado, los negocios, para hacer la revista, todo esto, gracias. Muchas gracias. Y como les decía, no todos los pueblos tienen a un historiador. Omar, el placer. Como hace allá en el centenario, hoy presentarte nuevamente. Un placer, también. Buenas noches. La historia de los 100 años del Club Independiente hoy nos convoca. Y esta pequeña charla que vamos a dar es simplemente un resumen de lo que salió publicado en la revista. La revista se está distribuyendo y se pudo imprimir, gracias, como se decía recién el Presidente, al apoyo publicitario que tuvo el Club. Y de esa manera se puede hoy distribuir y de esa manera se puede hoy distribuir gratis. Es importante la historia de los independientes. Es importante la historia de las instituciones. Porque en cierta medida la historia los visibiliza, los identifica y los integra a la comunidad en que vivimos. Aparte de poner en valor también a toda la gente que estaba y que estuvo en la institución. En cada momento, en cada espacio, en cada época, a cada uno le ha tocado colaborar y tratar de sacar siempre la entidad adelante. A pesar de todos los problemas económicos, las crisis económicas que nos tiene acostumbrado nuestro país. La historia del Club en algún momento se va a ir mezclando con la historia del pueblo, con la historia un poco nacional. Y es un principio indispensable para ponerla en contexto. De nada sirve una historia si no la ponemos en contexto porque en realidad no se entiende. Y también es importante recalcar o rescatar recuerdos y memoria. Él es lo más lindo de la historia. A veces no nos vamos a acordar de algunas fechas, de algunos acontecimientos, pero sí, seguramente, de todas las anécdotas que han pasado por el club y que lo identifican también. Por fin está haciendo algo. ¡Gracias! 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 bailar y bailar Buenas tardes mucha suerte la tenés que dejar afuera para que agarre agua ahora cuando tiene no, no va a llover ahí está, ahí paró la lluvia ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Esperando vender, ¿no es cierto? Sí, la venta Uh, mira acá todo lo que la plata que saca la está acá acá al ladito ¿Se pusieron a trabajar porque estoy filmando yo o no? ¿Cómo ando chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes gente ¿Cómo les va? Bienvenido Buenas tardes ¡Oh! ¿Qué hacés Piba? ¿Todo bien? Ahí estoy preparando mis cocinas Me parece muy bien, esta es la primera filmación después vamos a pasar cuando todo esté listo y todavía me encuentro a poner mis cosas mis certeras ahí ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡La otra! ¡La otra!